Le da la bienvenida a Lucanas, al señor Presidente de la República. Bienvenido a la comunidad campesina de Lucanas, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, señor Presidente. El patrón Apóstol Santiago en estos momentos le da la bienvenida al señor Presidente, en representación de todos los estudiantes de la provincia de Lucanas. El compromiso al visitarnos el día de hoy, al celebrar el 50 aniversario del establecimiento de Pampa Galeras, la Reserva Nacional Pampa Galeras, Bárbara de Aquiles, y el 50 aniversario de la cooperación técnica alemana en el Perú. En estos momentos ostenta la comunidad, que más o menos alcanza la cifra de 38.000. La de Cuñas, que está en Pampa Galeras. Fuertes palmas, por favor, y agradecimiento a todos. En estos momentos se está haciendo el respectivo pago a la tierra, que constituye una ceremonia ancestral pre-inca, en base a hojas de coca, tabaco, y una serie de rezos invocatorias a los sapus, que en estos momentos nos están mirando y están apreciando esta ceremonia, con el objetivo de, fundamentalmente, retribuir todo lo que hemos recibido de la Pachamama. Con esta ceremonia, la mamá Pacha, la mamá Tierra, recibe nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por los frutos que nos ha otorgado, y esperamos que estos frutos continúen por más adelante. Fuertes aplausos, por favor. Con esto ha terminado la ceremonia de pago a la tierra. Bueno, presidente, ahora tenemos una pequeña sorpresa para usted, porque también el Cernam quiere nombrarlo guardaparque honorario. Fuerte aplauso, por favor, al señor presidente de la República y a su designación como guardaparque honorario. En estos momentos, el señor presidente se está colocando la casaca del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que lo identifica como guardaparque honorario. Por favor, un fuerte aplauso. Acto seguido, escucharemos las palabras del señor presidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, muchas gracias al Cernam, a los guardaparques por este honor que me hacen. Muchas gracias a Lucanas por esta invitación. Saludos, ahí bailemos un poquito. para calentarnos. Ahí se mueren de frío, ellos no tienen mangas. Y quiero, sobre todo, agradecer toda la colaboración de esta región en este inmenso esfuerzo que se ha hecho a lo largo de los últimos 50 años para preservar nuestra naturaleza, nuestra fauna, nuestros animales tan bellos que como ustedes ven, se están agitando porque estoy hablando. Pero vamos a calmarlos, tranqui, tranqui. Pero es bien difícil agarrar una vicuña. Ahora, yo quiero aplaudir la cooperación alemana que empezó en el Perú en el año 67 cuando yo era gerente del Banco Central de Reserva del gobierno de Fernando de la Úndeterre. O sea, hace muchos años, yo recuerdo muy bien cuando empezó esto y aquí estoy todavía 50 años después viendo los resultados de este magnífico trabajo. y quiero agradecer al gobernador de Ayacucho por toda su colaboración en el GORE, el tremendo trabajo que se está haciendo en el gobierno para colaborar con las regiones. Y quiero agradecer a las comunidades de todo el Perú y sobre todo a la de Lucanas por este tremendo esfuerzo que estamos haciendo y al servicio de guardaparques como lo dije hace un rato y a la Deutsche Zusammenarbeit la cooperación alemana. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Yacucho! ¡Viva! ¡Viva Lucanas! ¡Viva! ¡Viva las Vicuñas! ¡Viva! Hay otros países de la región que también cuentan con este ejemplar, este tipo de especie emblemática del Perú. En estos momentos se está procediendo a hacer un muestreo de la esquila para entregarle al señor presidente de la república un pedazo de fibra para que se lleve de recuerdo de su visita a la comunidad campesina de Lucanas y a la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. Muy bien.